El Puente Queremos agradecer infinitamente a toda la organización, a Kaos, a Cherokee, a Manolo, a Jagger y a Lesaider esta invitación a Sonido de la Conga. Pero sobre todas las cosas, buenas tardes a toda la banda rock and rollera hoy presente. Les sigan ustedes un cordial saludo de Sonido de la Conga, rock and roll. Vamos a iniciar con un clásico y va dedicado a este tema para el misterio que nos acompaña de la colonia Moctezuma. Con este tema voy a mandar un saludo, voy a necesitar para el Cholo y toda la organización Venados allá en el Millón de los Dueños. Buenas tardes, abrimos con un clásico aquí en el Front Doll. Vamos a abrir con este clásico que nos dice Robert Palmer. Doctor Doctor Esa tarde Richard TV Esa tarde para los Quingones Kilómetro 26 La Ruta La Ruta Cerro es esenciales para la bandita Todos los chicos y guapos El balado El burro Cocos Sapo Chango El cachate Dice Chucky La Chucky Quilómetro 27 Solo rock and roll Ese Cholo Ya nos sintoniza Tadeo Aguilar Entrecambres y bocinas La conga rock and roll Lo mejor de las zapitas La muerta El mugres El nico El gofi Marcos Daniel El chatos Y el loco Llego en la familia Ramírez Mi compadre el loco Sonido llamérito Toluguita Hoy para la gente Del rondo en el puente ¿Cómo se llama? Llegan los tremendos La calle cruda Valle de Chalco Doctor Doctor Ya llegó el Max Ludos y locos Ahí va por el Max Ludos y locos Muy buenas tardes Este ciclo